hola 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 amigas preciosas cómo están shavua tov hanukas amea estamos en una semana maravillosa una semana con mucha fuerza unos días que son capaces de cambiar cualquier tipo de decreto y no nada más eso de ver muchos 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 milagros hoy les quiero contar una historia una historia muy sencilla pero muy hermosa y con mucho 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 que aprender que contó una mujer que ella actualmente es una mujer hecha y derecha tiene su familia su trabajo de hecho ella trabaja en una organización que hacen muchos gestes que ayudan a las personas ayuda por ejemplo a conseguir dinero para familias que necesitan o les ayuda a conseguir muebles cuando necesitan ver todo el tema que tiene que ver con las cosas psicológicas si alguien necesita ayuda la parte física la parte de comida cómo acompañarlos en el proceso etcétera etcétera entonces ella contó una historia de ella misma de ella misma como niña pequeña contó que cuando ella era chica estaba en la escuela y cuando estaba en la escuela ella estaba muy 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 emocionada porque se acercaba su cumpleaños se acercaba a su cumpleaños y lo esperaba ese año más que nunca porque lo esperaba tanto porque ella venía de una familia que cuenta que de verdad no tenían dinero para ellos festejar o un regalo así lo más grande era comprarse un yogurt para que podamos entender la proporción que eran personas que de verdad vivían el día a día y sin nada de lujo sin nada de cosas una casa con mucho amor con mucho cariño por parte de sus papás pero en donde había una situación económica muy 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 difícil entonces qué pasó dice que ese año en la escuela se hizo una moda que cada vez que una de las niñas tenía cumpleaños en la escuela no les gustaba que haya competencia entre las niñas entonces prohibían completamente hacer cualquier tipo de cumpleaños qué es lo que decidieron estas niñas hicieron una moda de que todas las niñas de la clase le iban a escribir una nota a la niña que tiene cumpleaños le iban a mandar regalitos que puede ser desde un chocolate algún regalito chiquito y entonces el día del cumpleaños de la niña que le tocaba ese día la mejor amiga iba a su casa y le llevaba todos los regalos en nombre de toda la clase llegó al día de su cumpleaños imagínense esta niña lo feliz y emocionada que estaba ya no podía más en la mañana se despertó tempranísimo antes que cualquiera se arregló se peinó estaba muy emocionada muy emocionada porque por fin llegó al día de su cumpleaños y bueno regreso a su casa pasó una hora pasó otra hora hizo la tarea miraba todo el tiempo al reloj estaba muy impaciente llegó un momento hasta que se empezó a poner de mal humor porque veía que la mejor amiga no llegaba ahora ya cuenta que ella todo este tema social no lo tenía muy bien establecido no tenía mejor amiga y lamentablemente las amigas no sabían que ese día era su cumpleaños ella pensó que alguna iba a llevar el registro de todos los cumpleaños iban a venir simbólicamente aunque sea con una cartita a festejarle a cantarle pero no pasó llegó la noche la niña se metió a bañar y cuando salió de bañar empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar sin parar y la mamá no entendía era su cumpleaños le cantaron le compraron su yogur le hicieron el día lo más especial que pusieron que pudieron sin todas esas cosas materiales pero trataron de hacerlo lo mejor posible y la niña lloraba y mientras lloraba trataba de explicar lo que estaba pasando y la mamá no entendía qué es lo que estaba pasando hasta que se dio cuenta que empezó entre el llanto y la desesperación a contarle todo lo que le había pasado ese día la niña no paraba de llorar y en ese momento su mamá agarró la toalla la cobijó la puso en sus piernas y le dijo vamos a contar tus regalos de tus regalos tus regalos de cumpleaños y la niña paró un segundo no porque si te dicen vamos a contar a ver dónde están y volteaba a un lado volteaba al otro se le queda viendo la mamá le dice mami pero no tengo ningún regalo le dijo vamos a empezar a contar tus regalos tienes dos ojos dos ojos que pueden ver cosas maravillosas ni siquiera necesitas lentes tienes dos piernas que pueden correr tienes dos piernas con las cuales puedes brincar en la cuerda tienes un cerebro el cual te ayuda a pensar eres muy buena en matemáticas tienes una boca puedes hablar y decir lo que necesitas mira que ahora me acabas de decir lo que te acaba de pasar tienes un corazón de oro tienes dos manitas que te funcionan perfectamente bien wow dos manos con las que puedes pintar dos manos con las cuales puedes hacer manualidades tienes todos tus dedos completos y no nada más completos los puedes mover si tu cerebro da una orden a las manos se pueden mover y así le empezó a decir todos sus regalos la niña veía a su mamá con un amor le llenó su corazón y no nada más le llenó el corazón le dio una enseñanza para toda su vida y ella dice que en cualquier momento en su vida que de repente se sintió como desbalanceada luego luego se acordaba de contar todos los regalos aquellos regalos que a shem le dio regalos gratis puede respirar está sana y así pudo enfrentar y sigue enfrentando hasta el día de hoy cada una y una de las cosas que vienen en la vida tenemos mucho que aprender de esta mamá una mamá que a pesar de la situación que podía haber hecho yo creo que una otra mamá yo la vez me puse en su lugar a pensar un segundo yo creo que yo me suelto a llorar con el niño no se me hubiera ocurrido una cosa tan hermosa una cosa tan enrique enriquecedora piensen que le dio un mensaje para toda su vida y ese mensaje ella nos lo transmite y este mensaje yo se los transmito y ustedes van a contar esta historia a otras personas y entonces cuando alguien tenga una situación muy difícil van a voltear a ver todos los regalos tan hermosos que tenemos tenemos salud tenemos dos manos tenemos un cerebro que piensa tenemos una boca que habla tenemos unos ojos que ven ahorita puedes ver esta clase puedes compartir con tu dedo le puedes poner compartir me puedes escribir me gustó no me gustó saben que afortunada somos cuántos regalos tenemos todas pasamos por cosas en la vida no existe nadie que puede decir mi vida es perfecta y aquella persona que lo diga no le crean porque la vida no es perfecta todos tenemos pruebas todos tenemos todas estas cosas pero tenemos regalos regalos muy grandes que tenemos que valorar los tenemos que valorar los mucho tenemos que darle gracias a shem todo lo que nos pasa todo lo que nos da todos esos regalos tenemos un techo donde vivir tenemos comida que comer le podemos comprar a nuestros hijos de regalo de cumpleaños mucho más que un yogurt imagínense lo afortunadas que somos alguna vez lo habían pensado puede ser que el niño quiere algo que cuesta muy muy caro pero nosotros le podemos comprar un juguete tal vez no un juguete muy caro pero sólo podemos comprar cada quien en base a su propia situación así que esto es sabiduría de madres y sabiduría de una mujer grande una mujer que a pesar de estar en una situación económica tan difícil supo no nada más hacer que su hija se ponga feliz el día de su cumpleaños sino que empiece a valorar esto por el resto de su vida que ella lo transmita y no nada más eso piensen que esta mujer esta niña que decimos pobrecita niña al final termina siendo una mujer que ayuda a los demás a eso dedica todos los días de su vida hacer gestes con las demás personas somos muy afortunadas veamos todas esas cosas maravillosas que tenemos alrededor no lo olvidemos tenemos muchos regalos vamos a contar los cuéntanos con tus hijos cuéntanos con tu esposo cuéntalo con tu familia cuéntalo con tu mamá con tu papá cuenta cuenta todos esos regalos porque son regalos muy grandes que a shem te dio que a shem me dio que a shem nos dio a todas así que empezamos a valorar todas esas pequeñas enormes cosas cuántas personas podrían dar lo que sea por poder mover una mano y no lo pueden hacer y estamos hablando una cosa que pareciera súper sencilla miren muevo mi mano arriba abajo pero hay personas que no lo pueden hacer valoremos todas y cada una de esas cosas valoremos los hoy no que no tengamos que llegar a una situación en la cual nos falta vamos a valorarlo hoy hoy vamos a ver todas esas cosas positivas hoy vamos a agradecerle a shem hoy vamos a contar todos esos regalos que tenemos y así es alguien me puso aquí que no veo quién es que era la niña más rica del mundo así es una niña muy rica con una mamá así que tuvo la inteligencia de decirle la cosa exacta y precisa en el momento preciso de darle fuerza en ese momento y para toda su vida así que bueno que les puedo decir que me da a shem veamos muchos milagros en estos días y no nada más en estos días siempre que tengamos salud que podamos ser personas que valoramos que podamos ser personas que compartimos las cosas positivas cuántas veces no les pasa que entran al perfil de una persona en facebook o alguna persona que tiene un canal de youtube y ponen puras desgracias y cosas de política y ahí se pelean y unos dicen de los otros pero también hay aquellas personas que comparten cosas que traen luz y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos días de hanukkah tenemos que traer luz luz a todas las personas luz a través de estas historias no te quedes con esta historia si no quieres compartir este vídeo no lo compartas pero cuenta esta historia porque estoy segura que más de una persona le va a servir y le va a dar mucha fuerza nunca sabemos lo que está viviendo la otra persona del otro lado nosotros podemos ver una persona con una sonrisa pero no sabemos lo que está viviendo y créanme que así hay muchas más personas de lo que ustedes se imaginan no te guardes estas historias compártelas cuéntalas da de tu luz este tipo de historias dan luz a ti a mí a todos nos alumbran y eso es lo que necesitamos porque eso es lo que somos nosotras somos luz tenemos regalos que nos dio vamos a compartirlo les mando un beso muy grande gracias por compartir los vídeos gracias por todos sus comentarios hermosos hay veces que no llego a contestarles a todas pero de verdad que todo lo leo las quiero muchísimo que tengan un hanukkah samea un hanukkah lleno de luz de milagros de cosas hermosas todas las que me ven en youtube ya saben suscríbanse en el canal pónganle ahí like o todo lo que necesiten hacer y nos estamos viendo la próxima les mando un beso muy 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 grande hanukkah samea